¡Hola Gamers! Bienvenidos a esta reseña épica por todos los Ultimate Ninja Storm. Una excelente adaptación a la serie en el género de aventura y lucha. Tú conoces lo épica que es la historia de Naruto y te aseguro que esta saga la cubre toda. Su estilo anime es increíble, es como ser parte de la historia misma. Y aunque seas un experto de Shippuden, recordar los inicios de la serie es algo que no te puedes perder. Porque la viste toda, aguantaste los rellenos y creciste con la serie, este video es para ti. Desde el Storm 1 hasta el Storm 4, tengas Playstation o Xbox, hoy vas a descubrir todo su potencial. Así que prepárate porque vamos por todo. El primero fue lanzado en el 2008 y fue exclusivo para el Playstation. Te permitía el cambio de idioma y el primero en innovar los compañeros de reserva y cargar con objetos al inicio de cada batalla. Contaba con 9 escenarios que cruzas en la historia, desde el campo de entrenamiento hasta el icónico Valle del Fino. Para ser el primer juego de la serie los gráficos son excelentes. Su movimiento libre por el campo es muy dinámico y de aquí en adelante te voy a recomendar siempre que lo ajustes a las voces en japonés porque son las mismas que en el anime. La barra en verde era la vida y la azul el chakra. Y para aplicar los jutsus especiales había que seguir comandos en las orillas. Así que si tu rival era más rápido los podía esquivar. Cada personaje tenía el propio de acuerdo a sus habilidades y eran sumamente mortales para la barra de vida. El modo historia es muy fiel al anime y abarca desde que Naruto se vuelve genin hasta que Sasuke se va de la villa. El Storm 1 fue el único de todos en recrear a la perfección la villa de Konoha. Podía recorrerla libremente para completar misiones internas y la sensación de libertad que daban ha sido algo que solo se ha visto en esta entrega. Las misiones son asignadas por los mismos personajes de la villa y podían ser recolecciones y búsquedas hasta carreras de obstáculos en el modo historia. Pero esto no significaba que podías salir de la villa, solo cambiar de escenario. Tiene un listado de misiones bastante cómodo para acceder a eventos pasados si es que querías mejorar tu rango. Y solo en este los personajes tenían un pequeño diálogo antes de pelear, algo que hay que reconocer es como captaron la esencia de cada personaje en su forma de moverse y estilo de pelea. Así que te acostumbras a usarlos todos. Las batallas del modo historia incluyen enfrentamientos con personajes macro, que cuando les llegabas a la barra de energía justa los sacabas, consecuencias de comandos que libran animaciones épicas, que los hacen destacar entre todos los juegos de Naruto que han existido. La calidad de diálogos y expresiones es muy creíble, y como te has de imaginar la batalla más emotiva es la de Naruto y Sasuke en el Valle del Fin. Porque los personajes van evolucionando conforme a la pelea, y es como revivir a la perfección la trama del anime. Dos años después llega el Storm Toss para Play 3 y Xbox 360, ya incluye el inicio del Shippuden, y aparte en automático agarra la región de tu consola. Así que las opciones están en español, pero aún puedes cambiar el audio a japonés. El modo historia abarca desde que Naruto regresa de entrenar con Jiraiya, hasta su pelea con Pain, así que abarca un buen Kachoe Shippuden. Ahora ya no está la villa de Konoha detallada. Pusieron estos cambios de mapa en transiciones, que te permiten recorrer algo más que Konoha, pero nunca al nivel de detalle que tuvo el uno. Les gustó agregar imágenes del anime para las retrospectivas, pero la calidad de sentimiento aún se mantiene. Lo nuevo en combate es que ya está el modo individual, y el catálogo de personajes elegibles aumentó principalmente en los integrantes de Akatsuki. Aparte incluyeron a Lars, que aparece con su traje secundario que tenía en Tekken 6. Pero no te preocupes por la modalidad por equipos, jamás se han ido, y puedes llamarlos siempre que recarguen. Se dobló el número de escenarios porque además de incluirlos del primero, están los nuevos campos de batalla del modo historia. La calidad de las peleas se mantuvo igual de excelente, y los personajes de apoyo según los personalizas pueden atacar a corta y larga distancia. Así que solo faltaba que encontraras la combinación más mortal. Cuando llegas a la segunda barra de energía, puedes cargar de chakra hasta activar el modo despertar. En esta entrega son más notorios el de algunos personajes porque cambian completamente. Y la idea de este modo es que el que fuera perdiendo pudiera darle la vuelta al marcador en el corto tiempo que dura el poder. Pero sin duda la razón por la que más vale la pena adquirirlo, siempre serán las animaciones del modo historia. Simplemente te sumergen en la lucha, y están tan relacionadas con el anime que tú ya sabes que peleas te esperan. Porque si pensabas que ya lo habías visto todo, te vas a llevar una gran sorpresa reviviendo esas batallas icónicas que nos recuerdan por qué Naruto es una de nuestras series favoritas. Porque si la de Jiraiya fue épica, la de Naruto y Pain es algo que solo jugando me vas a comprender. Pasan nuevamente dos años y nos sorprenden con el Storm Generations. Que como te imaginaste por el nombre, trae la idea de mezclar los personajes de primera generación con Eshi Puden, más unas exclusivas jamás vistas que aquí te voy a platicar. Para empezar este juego no continúa con la trama de la serie, pero si contiene un modo historia, que complementa precisamente las pasadas dos entregas. Además incluye 65 minutos no vistos en el anime, como la batalla de Itachi y Kisame antes de enfrentar a Sasuke. Que le dan un plus bastante bueno al juego. Y como te comentaba llenan los vacíos de historia pendientes, de una manera que me pareció bastante justa porque no son muy largos y tienen muy buena calidad de diálogos. Como en cada entrega te da la opción de cambio de idioma y subtítulos y un apartado de colección donde registras todos los videos inéditos que te ganabas completando el modo historia. Entonces lo que estás viendo ahora es anime que incluye el mismo juego. Algunos de ellos eran novedades que aún no se veían en la serie, como lo eran los preparativos de la cuarta guerra ninja entre la gran alianza Shinobi y Akatsuki. Le agregaron una sección de password que encontrabas fácilmente en internet, que no hacían falta realmente porque el juego lo terminaba rápido. Y las novedades en combate es que fue la última vez que los personajes los muestran estilo anime. Más de 70 personajes disponibles entre las antiguas dos entregas y los nuevos agregados por la historia de Kakashi, Gaiden, Sabuza y Haku y la hazaña de Sasuke al interrumpir la sesión de los Kages. Y aunque era muy pronto revelarlo, aparece Kabuto con su etapa inicial de transmigración, con más de 30 escenarios diferentes que incluyen variantes de los campos de batalla y otros relacionados a los nuevos personajes. Y si ya se te hacían muchos combatientes, tienes además 15 diferentes de apoyo donde destacan los asistentes de los Kages y los ninjas del sonido. Volviendo al Generations el primer complemento y pionero en mezclar personajes. Para el lanzamiento del Storm 3 nos dejaron esperando muy poco. Lo primero que notabas son las recompensas que ganabas si tenías partidas guardadas de los antiguos ninjas Storm. La trama de la historia continúa y abarca desde que reconstruyen la villa tras la lucha con Pain, hasta antes de revelar la identidad de Toby en la Cuarta Guerra Ninja. Pero el juego comienza realmente con un prólogo muy bueno del ataque del Kiwi. Durante las luchas que lo ameritan al modo historia le agregaron los caminos leyenda y héroe que variaban principalmente en la dificultad. Siendo leyenda siempre el más difícil y recorrer el mapa se mantuvo en la transición de escenarios que no tenían chiste alguno. Pero entendibles por la cantidad de zonas que tenían que incluir. Muy bien complementado con las batallas de grupos antes de luchas importantes y esos diálogos cursis que querías oír. Este fue el juego con más luchas macro de todos y como tú ya conoces todas las batallas que se dieron en la guerra. Te puedo decir que todas están y las podías jugar en el orden que quisieras. Cada una muy buena a su manera que revivieran a muchos con el Edatense le dio al juego mucho de que hablar. Y me gustó mucho que pudieras revivirla siempre que quisieras en la cronología ninja. Dándole un estilo de línea del tiempo. Siendo la batalla de los 5 kages contra Madara una de las de más peso. Y la última pelea de juego la dividieron en 4 partes que eran prácticamente en las batallas de los Shinshurikis. Para terminar en el 1 contra 1 con Tobi. Ya que guardaban todas las sorpresas y el resto de la guerra hasta el Storm 4. Pero estabas lejos de acabarlo. La versión Fall Burst salió meses después más completa porque incluía todos los DLC. Y aunque terminaras el modo historia y vieras los créditos te faltaba un desafío más. Dirígete antes de la casa del Hokage y habla con la rana Gekomatsu. Si junta los 5000 fragmentos chakra te va a desbloquear el desafío hermanos unidos. La batalla de los hermanos Uchiha contra Kabuto en modo sabio. Se dio durante la perspectiva de Sasuke. Y no te mentiré la hicieron de alto nivel. Le colocaron 5 barras de energía y sus ataques hacían muchísimo daño. Así que si la vas a intentar equipate muy bien. Al completarla te recompensan liberándolo como personaje elegible. Así que las novedades en combate son muchas. 40 escenarios con cambios de mapa tal como en el modo historia. Lo primero que notarás en la selección de personajes es que ya no está en estilo anime. Lo que permitió darles diferentes cambios de atuendo. Con muchos personajes nuevos por la guerra ninja y nuevas variantes de los mismos. Hasta llegar a Kabuto en modo zenin. Pero la manía por Naruto no acabó ahí. Porque tan solo un año después nos sorprenden con el Storm Revolution. La obra maestra de los complementos está empeñada a mostrarte que no lo has visto todo. Y que se pueden superar a sí mismos. En esta inesperada pero sorprendente entrega serás gratamente recompensado. Si detectaba partidas guardadas en tu consola de la serie Ninja Storm. E incluía un modo inédito muy parecido a un modo historia. Con anécdotas jamás antes vistas en el anime que sabían que todo fan de Naruto amaría. La creación de Akatsuki es la más completa. Y te platica del reclutamiento de los miembros antes de pertenecer a la organización. Con animaciones increíbles y exclusivas tendrás enfrentamientos previos para ver como Pain derrotó a Kakuzu y Konan a Sasori. Y conforme se iban uniendo el miembro recién llegado se encargaba de reclutar al siguiente. Todas nuevas vestimentas y campos de batalla que estabas a punto de desbloquear al terminar el desafío. Y por supuesto en audio japonés que es de ley. Las otras dos eran más cortas y narran historias de como Danzole robó su huashisui. Y la relación cariñosa de Kushina con el equipo de Minato. Por si no lo habías notado desde el Storm 3 le activaron el modo violencia que reflejaba la sangre en las heridas. E incluye un torneo mundial niña donde puedes elegir cualquier personaje para desplazarte. Y que solo terminándolo desbloqueaba realmente todos los complementos. Además le agregaron la emotiva historia de Mecha Naruto. Si no te acuerdas de él en el anime era la creación de Orochimaru y Kabuto para atrapar al Kyuu. Y si era una fumada y era relleno. Y al igual que en el capítulo se sacrifica el final para salvar la aldea. Pero no te preocupes porque en el juego le va mejor. Los personajes ya son tantos que mejor los colocan por secciones. Y es una combinación del Generations pero incluyendo por completo el Storm 3. Las novedades es que ahora puedes personalizar plantillas de grupos. Y junto a la pasada entrega en adelante existen escenarios en los que podías perder si caías del ring. Insertaron los ataques combinados. Y añadieron nuevos recuerdos a las técnicas supremas antes de un knockout. Cada juego viene con su propio contenido descargable que consistía en canjear el código para nuevo contenido. Así no te perderás de ver a nuestro Uchiha favorito preparando el desayuno en el corto Batalla Estrellada que te recomiendo mucho. Y por fin estabas esperando esto. El Ultimate Ninja Storm 4 llegó a la nueva generación de consolas y el cambio fue instantáneo. Comienza con la épica batalla de Hashirama y Madara para retomar la guerra con Naruto batallando con Tobi. Lo primero que destaca es la fluidez del movimiento. De aquí en adelante verás fragmentos de anime para narrar el diálogo. Y una historia que profundiza para no olvidar ningún detalle. La cronología es estilo línea del tiempo y divide los caminos en la perspectiva de Naruto arriba enfrentando a Obito y a Sasuke abajo ganándose el respeto de los Hokage. Pero al final todas las historias convergen y como eres un gran fan de Naruto y tú ya sabes que batallas te esperan. Te aseguro que todas están y son igual de épicas. Porque narran la perspectiva de lo bueno y malo. La historia estuvo muy bien detallada y abarca la batalla de Obito, la de Madara y el sellado de Kaguya después de haber peleado con ella en todas las dimensiones. Y sí, la batalla del Valle del Vintan legendaria y emotiva que valió la pena a la espera. Después te seguí al modo aventura completamente posterior al modo historia. Un movimiento libre por el mapa con misiones principales y secundarias. Que daban una probada al romance de Naruto y Hinata para la película Naruto The Last. La preventa del juego incluía los códigos de descarga de muy buen contenido posterior a la trama. Trajes exclusivos y entre lo mejor los personajes Boruto y Sarada. Así que las novedades en combate son muchas. Este ha sido el juego con mejor renderizado para cambiar de trajes. Y también incluye los trajes de playa que viste en el ending 10 My Answer. Así que hay fanservice por montones y vas a poder utilizarlo siempre que quieras. Con más de 60 personajes y 85 variaciones entre todas sobrepasas las 100 opciones. Un casting inmenso con todo lo que hemos aprendido. Y claro se quedó el modo plantilla ya que hay combos únicos grupales. Que se activan únicamente cuando son los correctos. Y con más de 40 escenarios que has vivido a lo largo de todos estos años pensarías que ya no falta nada más. Pero hiciste bien al darte cuenta que por fin en esta entrega. Y por una módica cantidad los ninjas del sonido pueden ser elegibles. Una larga espera que valió la pena. Y si eso te gustó tendrás que descargar el DLC masivo Camino a Boruto. Un Next Generation único inspirado en la última Naruto The Movie. Que cubre las batallas de la película contra Kinshiki y Momoshiki. Nostálgicamente la serie Ninja Storm y Naruto terminan juntas. Un videojuego que tiene mucho que ofrecer que acompañó a tus héroes hasta el final. Pero anímate que si estás atento y eres paciente. Una nueva era está por comenzar. ¡Suscríbete al canal!